y si queréis moveis un poquito más yo muevo para así ahora me cerciero bien de que la resina está bien bien unidos los dos componentes y si la dejáis ya os digo un ratito a mí por ejemplo yo ya la toco y ya se está calentando esto que nos hará que si la dejo un ratito las burbujas subirán para arriba y menos burbujas menos riesgo tenemos que luego en lo que hagamos nos queden las burbujas bueno yo de tal manera la voy a poner porque con la pistola yo la suelo quitar pero si la dejáis tres minutos más o cinco o siete minutos que se caliente no pasa nada bueno que he hecho para esto os explico una cosita mirad os voy a poner en la cajita de información como hecho el montaje de las fotos un tutorial que ya hicimos para hacer cajas de fotos para hacer si no sabéis hacer un montaje así con diferentes fotos la bandeja era de madera natural le di imprimación o eso que para que no me coja tanta bueno para proteger para para sellar bien el trabajo que iba a hacer encima que era pintar de blanco luego pinté con acrílico blanco y ligé simplemente y así me salía luego el color de la bandeja y luego le di un barniz mate la foto la pegué con pegamento de decoupage y si es importante que las fotos tiene que quedar muy bien pegada o sea no tenéis que tener miedo a la hora de poner producto de cola o cola blanca no hace falta que tampoco que sea de decoupage que quede muy bien sellado por todo porque si no la resina se nos irá por debajo y entonces de ahí nos saldrán burbujas si os fijáis aquí a mí me pasó aquí en este ladito de aquí tengo una burbuja yo me di cuenta cuando ya eche la resina porque me iba saliendo una burbujita otra burbujita y yo iba con la pistola venga venga pero ya hubo un momento que ya dije ya me da igual porque tampoco a ver es una cosa que casi prácticamente ni se nota pero bueno cuando haces un trabajo tenemos que intentar que nos quede lo mejor posible pues eso que quede muy bien pegada a la foto y cuando la peguéis al ser a ver aquí esta foto es grande vamos a mirar de esperar un ratito de que se seque bien la cola yo por ejemplo hace unos días que ya la tengo pegada para que no si se me cuela la resina por debajo no tenga algún tipo de problema y que os quede siempre ya os digo muy bien pegada sobre todo en bien sellado en todos los lados bueno vamos a echar la resina esto que haremos por aquí vamos echando tenéis que hacerlo en una base que esté nivelada en una mesa nivelada que no que no vayamos para un lado vale porque si no la resina se nos irá hacia un lado siempre y luego lo que hago es moverla un poquito para llegar hasta las esquinas os podéis ayudar también con con el con el palito si queréis que habéis usado de madera pero bueno yo lo hago así y llego hasta las esquinas porque luego volverá a su sitio normal vale esto en teoría ya está bueno si yo lo mira tras luz yo veo que hay por aquí burbujitas entonces que hacemos cogemos la pistola veis que tiene llama y desde un lado a otro vamos dando con la pistola rápido porque no tenemos que quemar la resina lo que queremos es eliminar las posibles burbujas que nos puedan quedar yo os explico luego esto donde lo vayamos a poner yo lo que hago es coger un periódico pasarlo por debajo y taparlo para que no nos caiga ninguna mota de polvo o que en el ambiente no sea limpio y nos vaya cayendo cositas esto se notará o sea tiene que ser tienen que tenéis que intentar evitar que nos caiga nada encima yo cada 10 minutos vengo a ver yo la tapó con el periódico y cada 10 minutos vengo y la miro así a contraluz y veo si tiene burbujitas o no porque van saliendo mínimas pero van saliendo entonces vuelvo a darle pistola y así lo hago 6 o 7 veces vale porque así yo me me cercioro de que no tendré problemas también cuando habéis puesto la resina si vosotros no queréis seguir este proceso que ya os digo es importante que vayamos y sobre todo cuando empezamos a trabajar con resinas a cerciorarnos de que no haya burbujas el darle la pistola a los 40 minutos de haber puesto la resina también nos evita que nos haga por ejemplo ese halo por el tema de la humedad vale con que aquí en mallorca tenemos mucha humedad es importante que a los 40 minutos volvamos a dar otra pasada de pistola porque así este halo cuando ya la resina está curada ya no nos saldrán estos baos vale y bueno y creo que ya está os he dicho lo más lo más importante para esto sí que es verdad que ahora hay que esperar 24 horas para que esté curada no está bien curada del todo os lo digo qué qué se tarda un poco más a ver las resinas como todo esto en más decoración si ponéis vasos y ponéis cosas pues se llegará allá a rayar entonces es más decoración lo que pasa es que es muy bonito porque parece que tienes un cristal a ver si un día quieres usarlo puedes usarlo pero que no es una cosa para estar usando cada día y nada familia espero que os sirva de ayuda comentaros importante si estáis interesados en comprarla os podéis meter en la página de resin pro del de aquí veis lo pone resin pro y en la parte de arriba a la derecha sale una pestañita que pone descuento si vosotros desplegáis esta pestañita os saldrá nuestro nombre de cupashimax si le dais tendréis un 10% de descuento os lo digo porque si os interesa por la verdad es que es ya os digo es es fabulosa y me encanta el resultado de las cosas que estamos preparando que os vamos a ir enseñando más tipos de resina y otros productos que tienen ellos que son fantásticos pues nada familia un abrazo muy fuerte a todos espero que os haya gustado dejarnos algún comentario un like nos vemos por la comunidad de facebook espero que estéis todos bien nosotros aquí ya no estamos en ninguna fase pero tenemos que ir con cuidado y cuidarnos todos y protegernos para proteger de los demás que y que nada que os queremos mucho y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego